Con la alabanza número 157 de nuestros llenarios. Lleno de angustia. Gloria al Señor. Un, dos... Te odio de angustia y te voy por él. Te traba y oscura a más. El hombre me vio para ti. Y ahora, guardando en las paredes. Y ahora, con la alabanza número 157. Y ahora, con la alabanza número 157. Amén. 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 Gloria al Señor. Le invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios hasta la sierra. Gloria al Señor. Y a las olas y el viento atalla con ansiedad. Mariente, procura gritarse desde el álbum de Palmaján. 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 Gloria al Señor que vive para siempre A Él para la honra Las glorias son para el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que el Señor nos bendiga hermanos Dios nos guarde Y que esa bendición Que Dios nos ha entregado Que nos está entregando Que sea hermano mucho más De la que a lo mejor nosotros merecemos